Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 25 de marzo en el sector de Valle Verde, departamento de San Vicente, donde un bus que transportaba a 60 miembros de una iglesia evangélica, chocó contra uno de los muros de la carretera y de la fuerza del impacto terminó por caer sobre una vivienda en la zona. En el hecho resultaron 7 personas lesionadas. Los heridos fueron identificados como Diego Morales de 11 años, Alexandra Morales de 7 años, Maevi Hernández de 32 años de edad, Carlos Cruz de 25 años, Bessi Alemán de 19, María Molina de 58 y María Beltrán, quien es de la tercera edad. Esta última persona lesionada sufrió quebraduras graves en ambas piernas, por lo que fue trasladada con urgencia hacia el Hospital Rosales en San Salvador. Los demás lesionados fueron llevados al Hospital Nacional de San Vicente. La familia residente de la vivienda donde el bus impactó no sufrió más que daños materiales en su vivienda. De esta familia no se reporta ninguna persona lesionada. Pues nosotros estábamos tomando café a esa hora, vea, cuando oímos el gran estruendazo y la gran polvazón. Gracias a Dios nosotros salimos, vea. Sí, estaban pidiendo auxilio ahí porque no podían salir, pero aquí como nosotros tenemos bastante familia, vea, mis primos les estaban ayudando abriendo la puerta y estaban saliendo aquí por arriba. Y nosotros no podíamos salir ni por aquí ni por allá porque a este lado estaba la gran polvazón donde había caído hasta el árbol y allá estaba el bus atravesado, no podíamos salir, ya los tiramos encima de unas láminas. Es mi cuarto, es mi cuarto, sí. Gracias a Dios ya los habíamos levantado, vea. Pero como ustedes pueden ver, ahí está todo destruido. La policía señaló que el hecho se produjo por un desperfecto mecánico, ya que al parecer el conductor no tenía conocimiento de las curvas constantes de la zona y forzó los frenos del automóvil hasta quemarlos, lo que derivó en el trágico incidente. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.